El Instituto Nacional de Formación Profesional Info le cuesta 900 millones de lempiras, dice la empresa privada, y solo capacita a 2.000 jóvenes cada año. El desperdicio que tenemos de nuestros impuestos, porque el sector privado muchas veces se desinteresa, da y no le da seguimiento a que nuestros recursos que aportamos para el bienestar del pueblo sean usados con resultados fuertes. Hace años ustedes están luchando por que este ente del gobierno pase a la empresa privada. Mire, no es que pase, sino que permita que sea el sector privado el que dirija las políticas de capacitación, porque son ellos los que interesan la mano de obra capacitada, ¿me entiendes? Entonces el sector privado dirige su capacitación a donde va la economía del país. A alrededor de 900 millones de lempiras al año. Mientras en CADER no se gasta nada y capacita 4.000 jóvenes cada año. CADER tiene 30 años de estar operando en el país, es una organización privada sin fines de lucro y anualmente a través de una red de 20 centros se capacitan 4.500 jóvenes. ¿Es importante para que Honduras tenga mano de obra calificada? Por supuesto y sobre todo que responda a las necesidades del sector productivo, ¿verdad? Cada uno de los jóvenes que está siendo capacitado, no solamente en la parte técnica, sino que en la parte blanda también. Un joven que aprende a ser puntual, que trabaje con medidas de seguridad, que trabaje en equipo, también son competencias importantes. Los empresarios piden que las riendas del Info pasen a manos del sector privado para hacerlo funcionar mejor. Para TNN Igual División, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.